Ella es una mujer que no conoce el mar Sus piernas tienen el color de las aceras Bastante exagerada y algo vi por hablar Es tan humilde y a la vez tan altanera Niña vieja que no acaba de crecer Que abre sus piernas por la noche a los extraños La chica eterna del mantón y del clavel La adolescente que ha cumplido tantos años Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar Pero de noche hay un alma que la acueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas Si te digo que su nombre es Marí Ella es tan cariñosa y tan sentimental Te acogerá y abre sus brazos a cualquiera Y aunque lo ocultes sigues siendo bipolar Tan marista y a la vez tan colchonera En ocasiones necesito serle infiel Irme unos días, darme un tiempo de descanso Pero al estar con otra salgo empieza tarde Y en poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar Pero de noche no hay un alma que la acueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas Si te digo que su nombre es Marí Puede ser que la conozcas Tal vez no hay un amor que la acueste Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas Puede ser que la conozcas Tal vez te haya enloquecido Si la viste caminando Para atrás de los domingos Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar Pero de noche no hay un alma que la acueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará pensar que baila solo para ti Puede ser que la conozcas Tal vez ya hay enloquecido Si la viste caminando Por el rastro los domingos Puede ser que la conozcas Si te digo que su nombre es Marí Es Marí Es Marí